LINDOS OJOS Muchachita, primorosa, qué alegría es tenerte para mí nomás. Muchachita, qué supiste de mis penas. Y cambiaste mi dolor en cosas buenas. Muchachita, primorosa, mi existir. Y mi amor, eres tú. Muchachita, qué supiste de mis penas. Y cambiaste mi dolor en cosas buenas. Muchachita, primorosa. Muchachita, primorosa, mi existir. Y mi amor, eres tú. Muchachita, primorosa. Gracias.